Bueno, a continuación vamos a conocer qué es el cuadro metamórfico. El cuadro metamórfico es una estrategia de diseño que generalmente se usa en el sector industrial. Esta estrategia de diseño es implementada para poder generar mayor cantidad de ideas dependiendo de diferentes opciones que se utilicen en la industria. En el sistema moda es utilizado también para sacar nuevos modelos de prendas de vestir. En este caso vamos a crear un cuadro metamórfico de una camisa. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las partes de la prenda que se va a elaborar. En este caso, pues ya que vamos a elaborar de la camisa, pues de la camisa. Vamos a identificar las partes como son el cuello, el sistema de cierre, el bolsillo, la manga y el punto. Una vez se identifiquen las partes, se empiezan a colocar las opciones al azar de ese tipo de partes que tenemos que conforman esa prenda. Entonces, en cuello podríamos colocar opciones de cuellos como nerú, que es el parecido a tipo militar. Podríamos colocar un cuello camisero. Y podríamos colocar un cuello tipo pajarito, que es el que tiene una punta muy pequeña y es de estilo formal. En sistema de cierre podemos colocar variables como botones, cremallera y broches. Cabe recordar que podemos colocar la cantidad de opciones que querramos. En este caso, voy a colocar solo tres, ABC, como para explicarles el ejercicio. Bolsillos, puedo colocar tipo parche, parche con tapa o con tapa, coloquémoslo. Y coloquemos con botón. La manga puede ser una manga rangla. Otra manga sería la convencional. Y la otra sería la sin manga. Sería una opción. Después de que se tengan todas las opciones que ustedes deseen. Ya el cuadro metamórfico estaría elaborado. Ahora lo que hacemos es agrupar esas opciones, dependiendo pues la cantidad de partes que se hayan especificado. Y se relacionan al azar con opciones que se hayan dado pues en la camisa. Entonces voy a colocarlo así al azar. Entonces, uno, coloquémosle la opción C, dos, opción A, tres, opción B, cuatro, opción A, cinco, C, observa. Vamos a mirar cómo quedaría estas opciones. Entonces, quedaría la camisa tendría un cuello, en este caso pajarito. El sistema de cierre tendría, sería un sistema de botones. Los bolsillos serían con tapa. La manga sería tipo wrangler. Y el puño sería un puño encauchado. Vemos que la opción de camisa que nos quedó es una camisa que tiene las siguientes características. Cuello pajarito, sistema de cierre de botonadura, bolsillos con tapa, manga tipo wrangler y puño encauchado. Lo cual es una camisa bastante, o poco convencional, por decirlo así. Entonces, esa es la estrategia que se usa diseños para generar nuevas ideas en el momento pues que ya no tengamos como nuevos aspectos de diseño en el momento del patronaje y diseño de prendas. Bueno, el proceso que ustedes deben hacer es el proceso contrario. ¿Cuál es el proceso contrario? Dependiendo de las marcas que ustedes tengan, lo que van a hacer es coger las últimas colecciones que previamente se les han dado en cuanto a marca. Y ustedes van a abrir todo lo que se plantea en colección dentro de las páginas de la marca. Por ejemplo, si de pronto les correspondía una marca como Zara, el proceso contrario sería que entren a mirar la última colección. E identifiquen por partes pues la tipología o las clases de cuellos que utilizaron, de mangas y ubiquemos el proceso contrario para poder hacer el cuadro metamórfico. En este caso Zara tiene cuellos redondo, bandeja, cuellos en B, cuello con boleros. Y así sucesivamente entro a analizar la marca, que cuello se utilizó y las voy colocando. Luego sigo con la parte de mangas, cuello, faldones y así hasta que desglose por partes la prenda. Hasta generar un cuadro metamórfico como el que elaboramos. Sería el proceso contrario al que se acaba de elaborar. Yo les recomiendo que por favor en vez de utilizar palabras, así como lo estamos elaborando en este momento, por ejemplo, utilicemos imágenes. Las imágenes permiten que sean más perceptibles los detalles de las prendas. ¿De dónde van a sacar las imágenes? Pues de las mismas páginas o prendas que tomaron como referente para la construcción de su colección. Entonces, digamos, aquí tengo, voy a hacer el ejercicio con bolsillos. Digamos, este es el de tapas. Entonces lo voy a colocar acá en tapa. Este sería el de tipo botón. Lo coloco en el de botones. Y este, que podría ser el tipo parche, lo coloco en la opción, en este caso la A, que es el de tipo parche. Entonces, la idea es que su cuadro metamórfico esté todo a partir de imágenes, con imágenes, a partir de las prendas reales que se usó con cada una de las marcas. Entonces, si la parte de esa pieza no es muy notoria, yo les recomiendo que saquen imágenes de algunos planos como aquí están de internet. Pero lo ideal es que siempre se remonten a la marca y a las partes que les brinda la marca. Esto sería toda la teoría del cuadro metamórfico, el desclose de las prendas por tipología y por partes que se presenta en la colección. Eso es lo que deben hacer con cada una de las marcas que se les asignó. Y ese es el requerimiento en cuanto a cuadro metamórfico.